Venimos de la Fundación Color de Arte. Les estamos enseñando a hacer teñidos por reserva del color o de amarras a 14 mediadores del MIM. Les estamos enseñando esta técnica milenaria, ancestral, de nuestros pueblos aborígenes, que se llama huatay o teñidos por amarras. La técnica trata de reservar el color inicial de la tela, amarrando ya sea con maderas, con pitilla, con elástico. Vamos reservando el primer color de la tela. Después se sumerge en un tinte de color amarillo, color sostenino, color turquesa, para luego después esta tela desatarla y ver cómo quedó la reserva del color inicial. Eso es más que nada el trabajo textil y conocer un poco también sobre la reacción química del teñido, que utilizamos sal, agua caliente, tela y temperatura. Gracias. 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 Gracias.